A todos ustedes, muchas gracias por su atención, un gusto enorme saludarlos esta tarde, iniciando una semana más de actividades con la información de su noticiero síntesis, así que de una muy buena vez, iniciamos. No habrá bono COVID de la federación, ya se ha confirmado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud a los desesperanzados sanitarios de Tijuana. No ha sido localizada la fuente de radiación que mantiene a Baja California en alerta junto con Sonora y Sinaloa. Han regresado a clases muchos estudiantes, pero de forma virtual. Este 21 de septiembre regresa el CONALEP, pero los estudiantes, 20% de ellos, no tiene acceso a internet o dispositivos para continuar a distancia, los estudios. La falta de recursos ha obligado al Estado a crear su propio sistema de administración tributaria. Esto dicen como justificación para la cobradera de impuestos que se aproxima. Enorme el gusto en saludarlos, los que no están muy contentos son los trabajadores de la salud porque están muy desilusionados. Les han confirmado que esa esperanza que les dieron no será realidad. El famoso bono COVID por estar en la primer línea de batalla, ser los que exponen su vida y la de sus familiares por atender a los demás durante la pandemia. No habrá bono. Personal de salud perteneciente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud que atienden en el Hospital General de Tijuana, convertido en un hospital COVID, aseguran que no habrá bono por atención durante la pandemia como lo había anunciado hace algunos meses el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esto sin importar el riesgo que conlleva desempeñarse durante estos tiempos en una de estas instituciones. Los muchachos tienen seis meses metidos en el hospital, en las clínicas de fiebre, en los centros de salud, con horarios extenuantes, con overoles que nunca habíamos usado y que el material por ser de plástico nos tocó la peor oleada de calor, ¿verdad? Y estar en un hospital que no contamos con aire acondicionado al 100%, que no tenía una ventilación adecuada. Entonces, ¿entendemos que los compañeros deben y tienen todo el derecho de ser acreedores a un bono COVID o a una recompensación económica? Pues claro que lo entendemos, ¿no? Ante la falta del prometido bono por parte de la federación, el sindicato confirmó que fue la Secretaría de Salud de Baja California y el gobernador del estado, Jaime Bonilla, quienes se comprometieron en otorgar un bono único de 5 mil pesos para los sindicalizados, así como un periodo extra de vacaciones, conforme sea posible que sean tomados. A cambio de eso, nuestro secretario de salud, viendo la necesidad impetuosa que tienen los compañeros de descansar, de irse a sus casas, poder dormir, recuperarse anímicamente, inmunológicamente y regresar a trabajar, nos otorgó un periodo vacacional extra para que los compañeros puedan retirarse, descansar y regresen a sus labores, ¿verdad? Cuando el programa lo permita, porque los compañeros inquietos, porque no iba a haber ese tan llamado, tan mencionado bono COVID o en lo económico, pues ellos exigían eso, ¿no? Bueno, es también el periodo vacacional, pero nosotros queremos dinero. Con el gobernador, nuestro gobernador, el ingeniero Jaime Bonilla, ya se había hablado sobre el bono y él dijo, voy a hacer un esfuerzo para ver si puedo aportar algo para los compañeros y darles. Para los trabajadores de la salud, se trata de un oficio muy gratificante. Sin embargo, se ha vuelto de alto riesgo por la atención de pacientes con coronavirus, por lo que piden a la población hacer conciencia, ya que mientras ellos arriesgan sus vidas por salvarlas de otros, hay ciudadanos que están bajando la guardia y se reúnen en fiestas cuando no es el momento. ¿Tú crees que yo estoy de acuerdo? No, hombre, hija. Si a mí la vida de un trabajador no tiene precio, si tú me preguntas cuánto ocupan los muchachos, te voy a decir millones y no va a haber dinero que alcance, porque están arriesgando su vida. Y muchos de los que no tienen conocimiento de medicina están afuera haciendo fiestas y bailes y borracheras y todo lo demás, y nosotros sí estamos arriesgando la vida. Entonces, ¿tú crees que yo estoy contenta? No, ni ningún trabajador está contento. Por eso les dije ahorita, la lucha no se ha terminado. Nosotros seguimos en pie de lucha. ¿Aceptamos lo que la autoridad nos dio? Porque tampoco vas a ir a golpear una piedra y sácale agua, sangre, no se lo vas a sacar. Definitivamente que no. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud se dijeron inconformes ante la falsa promesa de la Federación. Como también aceptaron que en estos momentos es imposible irse a paro laboral por las afectaciones que podría traer dentro del nosocomio. Solo pidieron reconocer el trabajo que desempeñan y los riesgos que conlleva. Para Síntesis Noticias, Salvador Corvera. Debido a que muchos casos de coronavirus, muchos casos de coronavirus han disminuido durante la última semana aquí en Tijuana, las que son clínicas de fiebre nuevamente serán reconvertidas para brindar una atención más regular a la población. La doctora Elena Femat, coordinadora de planeación y evaluación de los programas de la jurisdicción sanitaria número dos, informó que la decisión fue tomada ya que de 250 casos activos durante las semanas pasadas, durante la última disminuyeron a 40. Cabe señalar que las clínicas de la Villa, Mariano Matamoros en Tijuana y las de Tecate y Rosarito van a permanecer aún como clínicas de fiebre, pero van a disminuir los horarios de atención. Con el firme propósito de garantizar la salud de todo Baja Californiano, es que hemos decidido realizar una reconversión de las clínicas de fiebre. Hemos visto que los casos activos de COVID han disminuido notoriamente, de tal forma que hace una semana teníamos alrededor de 250 casos activos, y por hoy ya contamos con 42, lo cual es un gran avance, más sin embargo debemos de garantizar otro tipo de atenciones, como es la vacunación, la atención de todo paciente crónico, el control de embarazo, la atención del niño sano, etc. Otras clínicas como los centros de salud, la morita y el niño fueron abiertos después de permanecer encerrados cuando transfirieron a su personal a clínicas de fiebre para apoyar con horarios extendidos, por lo que ya están disponibles en servicios regulares y horarios habituales para atender a la población. Tenemos además la gran noticia que volvemos a abrir lo que es el centro de salud del Florido Morita y el del niño, los cuales también es importante denotarlo para que toda la comunidad que quiera acercarse lo haga de forma amplia, con toda la seguridad que se le brindará la atención de todos los servicios que brindamos, detección oportuna de cáncer, papanicolaos, vacunación, control de niños sanos, etc. Baja California sigue disminuyendo en el rubro que da mayor fuerza a la pandemia, registrando este lunes 165 casos activos de COVID-19, A excepción de San Quintín, que vio sus casos aumentar en las últimas 24 horas, Ensenada, Tecate y San Felipe no tuvieron cambios, el resto de los municipios bajaron, Mexicali encadeza la lista con 60 casos activos. A nivel nacional, Mexicali se encuentra en la posición 94, Ensenada en la 100 y Tijuana en la 111. En el listado de ciudades con mayor cantidad de casos activos en el país. De acuerdo con la actualización de la Secretaría de Salud del Estado, Baja California contabiliza 18 mil 542 contagios acumulados, de los cuales 18 ocurrieron en las últimas 24 horas. Respecto a los decesos, desde que inició la pandemia han ocurrido 3 mil 394, Ocho de ellos en el último día. Baja California ya se encuentra en la posición 14 nacional por casos positivos, y en el lugar 5 por muertes relacionadas con la enfermedad. La semana que comprende del 21 al 27 de septiembre, el Estado va a continuar en alerta máxima, es decir, color rojo, en lo que respecta al conocido como semáforo epidemiológico. A pesar de que pueden contar, si quieren, pueden contar con todos los protocolos necesarios para su reapertura, las albercas públicas de Mexicali no serán abiertas al público. Así lo informó la directora del Instituto del Deporte y Cultura Física de Mexicali. Lourdes Cañes explicó que considerando que solo quedan dos semanas de posible uso, no es económicamente viable que se invierta en la rehabilitación de albercas públicas, algunas de las cuales requieren de equipamiento nuevo. En otras palabras, la inversión es cuantiosa y lo que se pueda recuperar será mínimo. El mantenimiento y la preparación para una alberca en esta temporada nos requeriría de muchísimo ingreso, se quedaron secas la temporada pasada y hay que rehabilitarlas y hay que comprar, adquirir motores. Entonces, es una inversión mucho, muy alta para una o dos semanas que prácticamente podría aprovecharse de la temporada. No alcanza a darnos, Edma, ni siquiera el tiempo para condición. La directora del Deporte, Cachanilla, reconoció que algunas albercas como la del Centro Juventud 2000 sí tienen agua, pero también requieren de una fuerte inversión para ser rehabilitadas. Con la reapertura parcial, como establecen los protocolos sanitarios, no se recuperaría el recurso invertido. Esto quiere decir que las 14 albercas públicas de Mexicali van a permanecer cerradas hasta el arranque de la temporada de verano 2021, siempre y cuando existan las condiciones para su reapertura. Estuvimos platicando con Arturo Alaniz, quien es el responsable actualmente de Juventud 2000. No se secó, esa sí tiene agua efectivamente, pero requiere de un tratamiento de aguas, de químicos, de preparación adicional. Y sí, estamos hablando de únicamente dos semanas y nos dicen, ni siquiera vale la pena hacer todo el esfuerzo, el trabajo, la inversión, para un bajo costo, porque además el protocolo tendría que ser para usuarios muy limitado en cuanto a número. Tiempo de hacer una breve pausa, breve, volvemos por más en cintas. Matrix, parque de carga aérea y logística de Tijuana. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abran las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia Pacífico. En ley, celebramos contigo este aniversario muy especial. Y sin guardarnos nada. Y la gran variedad ley. A precios que te encantan. Pastas Gemina 3x15.50 Atún más atún 12.90 Fuera de Tomate del Fuerte 29.90 Dey, toda la vida contigo. Este es un llamado a tomar acción y cuidarnos todos. A ti, optimista, luchón, fashion, a todos. Les decimos, el cubrebocas no se usa así o así. No, ¿cómo crees? Para nada. No, no, no. Olvídalo. Jamás. Atención, se usa así. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Todo el equipo de La California, esperamos que usted tenga un excelente inicio de semana este lunes. Pero los invitamos para que mañana, martes, en punto de las 8, inicie el día con una nueva actitud. Y vamos a hablar sobre los diseñadores en Baja California. Creeper Alta, vamos a ver de qué se trata. Desde la galaxia le mando un saludo. Y mañana, ¿sabe qué? Vamos a platicar sobre el corazón. Pero en el caso de los jóvenes, ¿cuidan su corazón desde jóvenes? Mañana lo sabremos. Aquí estamos viendo ya la imagen del día. En síntesis, se trata del rescate de una mujer, una mujer con debilidad visual. Y debido a la condición, lamentablemente cayó en una sanja. Este incidente que está usted viendo ocurrió en la Ciudad de México. Los llamados rescatistas y paramédicos, ya que hay que retirar a la mujer del hogar, pero con condiciones de seguridad, porque además había riesgo de que pudiera colapsar ese hueco, esa alcantarilla dejada ahí sin señalamientos. Aún con su capacidad visual disminuida, ella utiliza mecanismos de detección de obstáculos, de haber contado con alguna barrera, lo hubiese detectado. Así que ninguna culpa tiene ahí la irresponsabilidad de los encargados de esa obra. Dejaron una trampa urbana. Sigue la alerta por la pérdida de un material, bueno, de un equipo, pues, que tiene material radioactivo. Son tres estados los que están advertidos. Uno de ellos es Baja California. Se trata de lo siguiente. El sábado 19 de septiembre a las 3 de la tarde, la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una alerta radiológica para advertir a los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua y Sinaloa sobre el robo del equipo de radiografía industrial marca SPEC, propiedad de la empresa Radiografía y Ultrasonido Industrial de Veracruz, que fue sustraído de un vehículo que se encontraba estacionado en la vía pública en Ciudad Obregón, Sonora. Se lleva a cabo el descubrimiento que este equipo ha sido robado. Se da una alerta por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Comisión Nacional de Energía Nuclear y Salvaguarda, la cual se presume que en cualquiera de los cuatro estados siguientes, tales como Baja California, Sonora, Chihuahua y Sinaloa, pudiera llegar a encontrarse esta fuente de equipo industrial. Por la cercanía con Sonora, se advierte que el equipo podría ser ingresado a otros estados, como Baja California. Este lunes, René Rosado, secretario técnico de la Unidad Municipal de Protección Civil de Mexicali, informó que la Comisión Nacional de Energía Nuclear y Salvaguarda advirtió que entrar en contacto o manipular el equipo puede tener consecuencias severas para la salud, ya que emplea como fuente de energía el iridio 192, que tiene propiedades radiológicas muy elevadas. Es realmente peligroso el interior del equipo, ya que emite al momento de sacarse de su contenedor la fuente de poder, puede representar hierbas para la salud. Protección Civil recomienda a los cachanillas notificar inmediatamente a las autoridades, llamando al 911 en caso de ubicar el equipo, reiterando que no se debe manipular ni abrir, y tampoco deben permanecer cerca del mismo. La invitación que les hacemos a todos los mexicalenses, si alguien llega a descubrir este equipo, notifiquen de inmediato al 911, no intenten por ningún motivo abrir el equipo, ni permanezcan cerca del mismo, también establezcan un perímetro de seguridad al menos de 30 metros a la redonda mientras llegan las autoridades, y naturalmente notifiquen de inmediato al 911. En Mexicali con edición de Fernanda Mesa, reportó Heriberto Reyes, estar informado en síntesis. Y el vigésimo tercer ayuntamiento de Tijuana dio a conocer que a partir del 19 de marzo del 2021 van a aplicar multas que van de los 826 hasta 26 mil pesos a los comercios que entreguen bolsas de plástico. Lo anterior parte de los programas gubernamentales que fueron establecidos por la actual administración municipal a fin de impulsar políticas públicas que promuevan el cuidado del medio ambiente. La directora de protección al ambiente, Verónica Corona González, informó que a partir de la entrada en vigor de esta disposición las sanciones se van a aplicar de acuerdo al establecimiento, el daño o si existirá renuencia de los propietarios porque ya están informados todos los dueños de los establecimientos, así como trabajadores de empresas, comercios y plazas para que adopten esta medida que va a contribuir a mejorar las condiciones ecológicas a nivel mundial. La actual administración refrenda su compromiso de seguir sumando esfuerzos en conjunto con la población para evitar contaminantes en los espacios públicos trabajando por el medio ambiente, así que ahí está ya la advertencia porque es algo que tiene meses manejándose como un proceso de adaptación. No estará permitido usar bolsas de plástico en ningún comercio en la ciudad de Tijuana. Vamos a continuar con las condiciones del clima que se espera para las próximas horas. Hola, ¿qué tal? Feliz inicio de semana. Es un placer saludarlos una vez más y traerles el pronóstico del tiempo como cada día, así que sin más por el momento vamos a iniciar con el pronóstico del tiempo para los municipios. Para Tijuana se pronostica que este martes tengamos temperaturas de 26 grados centígrados como máximo y mínimo de 15. Los cielos se encontrarán despejados. El miércoles subirá a 28 grados como máximo y un mínimo de 14. El día permanece parcialmente nublado. En San Diego las temperaturas para este martes serán de 24 como máximo y 17 como mínimo. El miércoles habrá temperaturas de 26 como máximo y 16 grados centígrados como mínimo. Para ambos días se contemplan los cielos nubosos. Para la entidad de Tecate, este martes se pronostican máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 19. La mayor parte del día permanecerá soleado. El miércoles esperan temperaturas de 35 grados centígrados y mínimas de 18. Siguen los cielos despejados. Continuamos en Mexicali. El martes habrá máximas de 42 grados centígrados y mínimas de 24. El miércoles se mantiene la temperatura con 42 grados centígrados como máximo y mínimo de 25. Para ambos días los cielos se contemplan soleados. Nos vamos a las playas de Rosarito. Este martes esperan 21 grados como máximo y mínimo de 16. El cielo estará despejado. Para el miércoles las temperaturas ascienden a los 23 como máximo y mínimo de 16. Se esperan los cielos nubosos. Finalizamos en el puerto de Ensenada. Las temperaturas para este martes se pronostican de 25 grados centígrados como máximo y mínimo de 17. El miércoles habrá máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 17. En ambos días los cielos se encontrarán parcialmente nublados. Bien, pues es momento de hacer una breve pausa. Ya volvemos con más para usted. ¡Gracias! ¡Gracias! Hospital del Prado. Siempre al servicio humanitario. Con Ision Limited 100 tienes más megas al domiciliar, llamadas ilimitadas y la diversión de Easy TV. ¿Quieres más? También incluye Blim TV y todo Netflix. Todas las películas, series y lo que más te gusta ver de Netflix. Así no te perderás de sus estrenos y producciones originales. Ision Limited 100. Todo el entretenimiento en un solo lugar. Vive la diversión a la Gran Areña Casino. La nueva normalidad en casinos con el mejor servicio. Tu comodidad y diversión son nuestra prioridad. ¡Gana! Vive con nosotros la experiencia Gran Areña Casino. ¡Gracias! 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 Y esta es la imagen deportiva de hoy en Sinti. Si vea usted, es una tierna imagen cuando este padre amante del sur... Es, no me diga que algo que no cualquiera haría, ahí lleva a su criatura, porque es muy pequeño el niño. Si esta criatura se cae como tres saldo a vidas, lo sacan rápidamente y no pasará de que caiga un poco de agua salada. Pero dice el papá... Sin embargo, lo interesante es ver cómo la criatura tiene buen balance y agarre... No le parece que era de nosotros, hubiera estado ahí ya o cayéndose de espaldas o pidiendo que esto se termine. Pero mire, ese chiquito todavía usa pañal, pero ya se mantiene firme rompiendo la fricción de la tabla de surf con el mar. ¡Increíble! Este 21 de septiembre empiezan clases en Cunalep. ¡Qué bueno! A distancia y todo, con esquemas de Internet y de esta modalidad que se debe a la pandemia. El problema es que hay un gran porcentaje de alumnos que no tienen ningún dispositivo para poder tomar clases. Ni aparatos de computadora ni teléfono celular. Mi primer día, pues ahorita estoy un poco nerviosa, pero pues las cosas van bien y voy a elegir la carrera de administración. Pensaba a ver si por medio del celular o si no buscar una manera o pedirle a mi papá si podría o algo. O a un primo, no sé, para poder hacer las clases. Leslie tiene 15 años de edad y está pensando en la forma de cómo lograr realizar sus tareas para este primer semestre en administración de empresas que cursa en Cunalep. Este lunes 21 de septiembre más de 9 mil alumnos ingresaron a uno de los seis planteles de esta institución que hay en Baja California. En medio de una pandemia las clases inician y el problema de conectividad es una constante entre la población. Tenemos 11 carreras en el estado, tenemos una población aproximada de 9 mil 200 alumnos y iniciamos clases principalmente de manera virtual. En este momento incluso en algunos planteles tenemos acceso para los alumnos que no tienen conectividad a internet, puedan acceder a los manuales de conocimientos esenciales que tenemos también para los alumnos que no tienen acceso a internet, que estamos estimando más o menos en un 20 por ciento. Los alumnos de Cunalep tomarán clases a través de diversas plataformas, los que cuentan con internet o con una computadora. Sin embargo, para los que no tienen forma de tener acceso, en los planteles habrá un espacio para que los alumnos realicen sus tareas con las medidas de sana distancia y además se instalará un buzón de tareas en los seis planteles de Cunalep en el estado. Trabajamos en el proyecto, de hecho ya está encargado el buzón, es una caja de acrílico que vamos a poner en la puerta de entrada principal para que los jóvenes que no tengan tecnología hagan sus actividades de manera física y puedan venirlas a depositar ahí. Estos son algunos de los modelos de educación que vive México y que ofrece a los jóvenes de nuestra región, informó Parasíntesis Yolanda Morales. Bien, pues, es la circunstancia que muchos enfrentan en nuestro país. Con el objetivo de promover atracción de inversiones para la región del 12 al 22 del mes de octubre próximo, se va a llevar a cabo el evento denominado Borderless Business Congress, es decir, algo así como el Congreso de Negocios Sin Fronteras. Es un evento programado de manera virtual para compartir tendencias, desafíos, futuro, historias de éxito, tecnología y oportunidades comerciales. En conferencia de prensa, Carlos Higuera, presidente de la Organización Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana, de ITAC, explicó que se ha logrado la colaboración de entidades de gobierno e instituciones de todo tipo de ambos lados de la frontera para presentar un programa de conferencistas internacionales que tienen una idea clara de por qué la zona conocida como Calibaja es el futuro de los negocios, compartiendo experiencias de empresas, proyectos, puntos de interés de industrias y debate de las tendencias que traerán nuevos caminos para hacer negocios en la región. El público objetivo serán directores, ejecutivos, desarrolladores de negocios, miembros de juntas, gerentes de ventas, expertos en manufactura de empresas, cámaras de comercio, oficinas de desarrollo de negocios y personal de embajadas que estén relacionados con la industria. Uno de los puntos importantes aquí también que cabe recalcar bastante es que la tasa de desocupación se mantiene en límites muy, muy bajos, como lo teníamos antes de la pandemia. Eso significa que la mayoría de las naves industriales, que es nuestro sector, están actualmente ocupadas y permanecen desocupadas muy poco tiempo. Así mismo, también dentro de este mismo rubro de lo que es la parte industrial, hemos observado que sigue en construcción diferentes tipos de proyectos, tanto que ya tienen un inquilino a futuro, una vez que se termine el proyecto, como lo que es especulativo. Entonces, bueno, estos son síntomas de que tenemos una franca y rápida recuperación económica, al menos para el sector industrial. No, 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 no. Porque seguirán teniéndose los términos vigilados porque vencerán y entonces ahora habrá consecuencias legales. De la misma forma, los civiles aprobaron de manera unánime dejar sin efecto el acuerdo que se tomó en el que se daba suspensión a la contratación de nuevo personal al ayuntamiento de Tijuana. Este tema fue polémico al interior del Cabildo, con sindicaturas y regidores, inclusive tuvo que ser el Tribunal Estatal Electoral el que fallara para instruir al gobierno local revertir la medida al considerar que ningún municipio del país mantenía las restricciones impuestas durante la contingencia. No, en otros estados donde ya cambió los semáforos y por eso se me hace curioso o se me hace raro que incluso a veces nos tachen de cosas como lo que se ha ventilado por todos los medios. Yo creo que la verdad que digo que qué lástima no porque los tijuanaenses no nos merecemos este ese ese trato. Yo creo que yo creo que uno de las cosas fundamentales es resolver los temas importantes que vive la ciudad y no y no dedicarnos a hacer otras cosas. Como bien decía la compañera regidora, las campañas no empiezan, todavía no empiezan y nosotros no estamos en campañas, simplemente hay que responderle a los tijuanaenses en varios temas. Si tienes alguna duda sobre la contingencia sanitaria que vivimos o acerca de cómo prevenir el contagio de COVID-19, vía tus preguntas a nuestras redes sociales. Especialistas del Hospital del Prado van a resolver cada una de tus dudas de manera online y las respuestas serán publicadas en nuestra página de Facebook. No olvides seguirnos y mantenerte informado de lo que sucede en Baja California. Vamos a una pausa que es muy breve y ya volvemos con más. Grand Hotel Tijuana. Seguridad que da tranquilidad. En Grand Hotel Tijuana, nuestro compromiso es ofrecer que nuestros estándares de sanitización e higiene te permitan salvaguardar a ti y a los tuyos en tu próxima visita. Es por ello que seguimos reforzando nuestros estándares de limpieza e higiene en todas las áreas del hotel y plaza agua caliente, basadas en las recomendaciones de las autoridades de salud estatales. Seguimos con limpieza continua en áreas comunes, con el compromiso de continuar cumpliendo con lineamientos de protección, reforzando la limpieza con productos desinfectantes certificados, siempre con el objetivo de cuidar la salud de nuestros huéspedes, visitantes y colaboradores. Es de todo nuestro interés que tus eventos sean a lo grande y que cumplan con los lineamientos de sana distancia. Realizamos para ti la nueva distribución con las capacidades en nuestros salones que tendrán la facultad de que tus eventos se realicen sin complicaciones. Te invitamos a planear por completo con nuestra área especializada en banquetes. En nuestros restaurantes continuamos con una limpieza profunda y esterilización en nuestras cocinas, siguiendo los protocolos de higiene para brindarte siempre la calidad que se distingue en nuestros alimentos. Nos vemos pronto en Grand Hotel Tijuana. Grand Hotel Tijuana Como buen lunes, el editorial de síntesis con Rafael Lisiaga Campos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Fíjese que de lo más importante que debemos de tener en cuenta y que debe de tener siempre presente la sociedad es nuestra seguridad. Nuestra seguridad es imperativa para poder vivir tranquilos, para trabajar tranquilos y para vivir sin zozobras, sin crímenes, sin robos, sin homicidios. Y para tener una seguridad tal y como la necesitamos, son indispensables muchas cosas. La primera es tener un gobierno fuerte, una policía fuerte, equipada, con patrullas, con patrullas, con armamento, con chalecos, etc. Después, como hay varias policías, tienen que estar bien coordinadas. Si no hay coordinación, alguna de ellas es la que está haciendo las cosas mal. Algunas de ellas, y si son todas, peor para nosotros. Otra cosa importantísima es que la ciudadanía, la sociedad, esté atenta a todo lo que pasa a su alrededor. Ese sistema del vecino vigilante es algo extraordinario en el que todos tenemos que poner atención. No puede haber una seguridad buena si no está el gobierno y la sociedad unidos en este ataque frontal a la inseguridad. Todos debemos de poner nuestro granito de arena para tener segura nuestra casa, nuestra propiedad, nuestro trabajo y, sobre todo, nuestra vida. Que les vaya bien a todos. Bien, bueno, pues vamos a hablar de los recursos que se usaron en algún momento para invertir en seguridad en estados y municipios. Entonces, esto era un programa llamado Portase. Ahora ha sido eliminado por el gobierno federal. No habrá recursos para estados y municipios. En este 2020, el vejésimo tercer ayuntamiento mexicali, por ejemplo, recibió 40 millones del Portase. Dijo Marina del Pilar, la alcaldesa, que ahora, bueno, pues el próximo año no tendrán ese recurso, por lo que deberán buscar otros métodos de financiamiento de los esfuerzos por continuar invirtiendo en la seguridad. Son 40 millones de pesos que sin duda sí va a impactar presupuestalmente al gobierno de Mexicali, a todos los municipios, ¿no? Porque no nada más se le está quitando a Mexicali, sino es un programa que prácticamente está desapareciendo. Se valora mucho el esfuerzo que se está haciendo por parte del gobierno federal en mantener los programas, los apoyos sociales. Esto es muy significativo. Sin embargo, el tema de seguridad sigue siendo fundamental para las familias. La presidenta municipal de Mexicali informó que ya hablaron con diputados federales sobre este tema, la desaparición del Portase para buscar alguna alternativa y obtener recursos adicionales. Para este año, el Portase se utilizó para mejorar la capacitación y equipamiento de los elementos de la policía municipal en la capital del estado. Pero bueno, pues ahora tendrán que hacer todo el esfuerzo para que esto no impacte de manera negativa. El tema económico impacta sin duda, sobre todo en el equipamiento, sobre todo en las capacitaciones que van a recibir. Lo haremos con recurso propio. Sin embargo, tenemos que encontrar los esquemas que nos permitan continuar otorgándoles beneficios, equipamiento a nuestras policías municipales y que no impacte en la incidencia delictiva. Y si impacte, que impacte a favor. Que sigamos trabajando por mejorar la seguridad de Mexicali. Bueno, y es que es una cantidad importante. La verdad, la que se deja de recibir de este financiamiento de los fondos municipales. El ejemplo es muy ilustrativo. Solamente Mexicali, 40 millones de pesos. La dirección de Policía de Tránsito Municipal ha implementado 100 dispositivos electrónicos que servirán para aplicarle multas. Multas a todos los que viven el reglamento de tránsito, pero el cobro será de inmediato. Así que usted, si es multado, no batallará para poder pagarlo en multa. Bastará con sacar su tarjeta, como cualquier comercio, y ahí le van a poder cobrar la multa. Esa herramienta está conectada con el gobierno federal y el gobierno incluso de los Estados Unidos, porque así se podrá identificar si algún vehículo cuenta con reporte de robo o algún vehículo tiene placas sobrepuestas, porque ese es otro caso que se da muy común y que tampoco está permitido. Así que, bueno, van a identificar vehículos, conductores, y si usted comete alguna infracción, ahí podrá pagarla. En caso de no aceptar el pago, le van a extender su recibo y tendrá que acudir con un juez calificador para impugnar la multa que aplicó el oficial. Este fin de semana, caray, fue un fin de semana por demás violento. Entre sábado y domingo se cometieron 20 homicidios, además de una buena cantidad de casos de personas heridas con arma de fuego. En las granjas de Buenos Aires mataron a dos avalazos de la hacienda Delicias, otro más, otro par más, dos más, en un mercado sobre ruedas. Luego apareció otro muerto en la colonia Ejido Francisco Villa. Y todo continuó extendiéndose a lo largo de la noche del sábado y el domingo para contabilizar 20, por lo menos, 20 asesinatos el fin de semana en Tijuana. Y otro de esos casos de la contabilidad de estos 20 muertos con violencia fue lo ocurrido en la zona norte. El sábado habían matado a dos en un mercado sobre ruedas en Delicias, pues ayer en otros sobre ruedas, pero en la zona norte, se desató la violencia. El saldo fue tres hombres muertos y dos mujeres lesionadas. Por cierto, uno de los que murió nada tenía que ver con alguno de los participantes en este pleito que terminó a balazos. Fue una víctima colateral. Una mujer recibió un balazo en la cara. Fueron llevados todos al hospital, mientras que los muertos, pues ahí se quedaron en espera del CEMEFO. Horas más tarde, en la México Lindo, otros dos más fueron asesinados. De todos estos casos, no hay una sola persona detenida. Tremendo, tremendo el índice de asesinatos. ¡Pausa! ¡Volvemos conmigo! ¡Volvemos conmigo! ¡Volvemos conmigo! ¡Volvemos conmigo! Emma Baja French en Gran Hotel Tijuana. El gobierno del estado y punta el corriente en tu adeudo del agua. Paga desde la aplicación móvil de Césped en www.cespt.gov.mx o en tiempo real en los establecimientos autorizados. CEPRO hay Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Gobierno del estado, genera bienestar. Gran Arenia Casino, la nueva normalidad en casinos con el mejor servicio. Tu comodidad y diversión son nuestra prioridad. Gana, vive con nosotros la experiencia Gran Arenia Casino. Desde que se puso en marcha el plan de prevención de tomas de casetas, el gobierno ha evitado que se pierdan más de, fíjense nada más la cantidad, siete mil millones de pesos. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que no van a permitir ya más toma de casetas en el país. En la conferencia aseguró que ya han recuperado las casetas de la autopista Tepic-Mazaplán, la que va a tener, por cierto, la ansia permanente de la Guardia Nacional. Si los ciberdelitos van en aumento en México, ya hay algunos legisladores que dicen estar buscando soluciones para frenarlo. Actualmente hay tres propuestas sobre la mesa que van desde penas de cárcel hasta dejar vigilancia del ciberespacio en el ejército. Eso suena medio loco, pero bueno. Es una iniciativa del diputado federal de Morena Javier Salinas Narváez y forma parte de la agenda que su bancada impulsará en el actual periodo legislativo de septiembre a... de septiembre veinte, o sea, de este mismo año, al final de septiembre hasta agosto del dos mil veintiuno. A Fernández Noroña, Gerardo Fernández Noroña, polémico político de izquierda, hoy diputado federal, tuvo que salir por piernas. Él se encontraba en Huichapan, Hidalgo. Estaba ahí hablando cuando llegaron a huevearlo. Fuera Noroña, no te queremos en Hidalgo. El funcionario tuvo que salir corriendo porque lo que pasa es que en ese municipio gobierna el PT y su gobierno ha sido tan malo como muchos de los gobiernos locales que usted conoce en Baja California. Por ser partidos de oposición han hecho bien las cosas, pero aquí la gente estaba tan enojada que no le permitió a Noroña resumir de buenas obras y lo huevearon. 156 países, entre ellos México, han suscrito un acuerdo para buscar medidas que permitan distribuir de manera equitativa las dosis de coronavirus que pronto estarán ya circulando a nivel mundial. El presente de cuatro naciones ricas con capacidad de autofinanciamiento podrían acaparar la totalidad, mientras que países de mediana capacidad de pobres podrían quedarse sin la vacuna. Por eso es que ahora está formando un bloque que busque equidad en el planeta, tomando en cuenta que es una cuestión dirigida a seres humanos y no por dinero de sus gobiernos. Habrá quienes se queden a enfermarse o a morir. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió la ayuda del ejército para frenar la propagación del coronavirus en la ciudad y sus alrededores. Su gobierno ha ordenado el cierre parcial de algunas zonas. Sin embargo, hay muchos, muchos civiles que se niegan a acatar las medidas de distanciamiento. Ahora quieren que el ejército intervenga para detener a todos aquellos que anden fuera de las zonas restringidas y más aún, quienes no usan, por ejemplo, cubrebocas o estén asumiendo actividades prohibidas al momento por la todavía permanencia de la pandemia. Veinticinco ballenas murieron. Este crucifio es tan lamentable. Y más de doscientas cincuenta están varadas en la isla de Tasmania, sur de Australia. Ellos quedaron bloqueados en un banco de arena en una bahía cerrada por un pasaje estrecho de la costa oeste de la isla. Y usted dirá, bueno, entonces, ¿por qué dijiste, Cocidio? Pues porque la mano del hombre intervino para fabricar un dique que al paso del tiempo fue desviando la arena submarina de manera que conformó esa trampa en la que ahora caen estas gobiernas sin capacidad de regresar al mar. No cabe duda que el hombre somos el animal más peligroso de la tierra. Pausa y volvemos. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abran las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia, Pacífico. En Ley, celebramos contigo este aniversario muy especial. Y sin guardarnos nada. Y la gran variedad Ley. A precios que te encantan. Pasta Gemina 3 por 15.50. Atún más atún 12.90. Pura de tomate del fuerte 29.90. Ley, toda la vida contigo. Este es un llamado a tomar acción y cuidarnos todos. A ti, optimista, luchón, fashion, a todos. Les decimos que el cubrebocas no se usa así o así. No, ¿cómo crees? Para nada. No, no, no. Olvídalo. Jamás. Atención. Se usa así. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Todo el equipo de La California. Esperamos que usted tenga un excelente inicio de semana este lunes. Pero los invitamos para que mañana, martes, en punto de las 8, inicie el día con una nueva actitud. Y vamos a hablar sobre los diseñadores en Baja California. Crea hiperalta. Vamos a ver de qué se trata. Desde la galaxia le mando un saludo. Y mañana, ¿sabe qué? Vamos a platicar sobre el corazón. Pero en el caso de los jóvenes, ¿cuidan su corazón desde jóvenes? Mañana lo sabremos. Recuerda que en síntesis TV contamos con la sección reportero urbano, en donde puedes enviarnos mensajes. Pero lo importante es que esos mensajes traigan fotos, videos, datos importantes de lo que pasa en tu comunidad. Nosotros lo que haremos será compartir ese reporte con todos para informarlo. Para que todo el mundo se entere y, de esta manera, contribuir a que las autoridades, si no sabían, se enteren. Y si ya sabían, se apuren a solucionar los problemas de tu entorno. Recuerda que eres parte de nuestro equipo desde tu comunidad. Ocho restaurantes y cinco casas vinícolas representativas del Valle de Guadalupe van a unir su oferta gastronómica y de bebida para una muestra que tendrá el propósito de apoyar el Cuerpo de Bomberos de Playas de Rosarito. En conferencia de prensa, Gilberto Leiva Camacho, presidente del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana, describió que el evento será del 27 de septiembre en el Hotel Castillos del Mar de 1 a 7 del día. De la tarde, pues, ya esto para tarde y noche. Se espera un gran atractivo con todas las medidas de prevención para evitar contagios. El evento El Valle en la Playa tendrá una asistencia máxima justamente para esto, para cuidar la sana distancia. De 150 personas que van a quedar distribuidas de manera que no hay más de seis lugares en cada mesa y distancia de dos metros de mesa a mesa, además de que todos tendrán como obligación usar gel antibacterial, pero sobre todo cubrebocas. Este lunes se han reanudado en Baja California las comparecencias de funcionarios relativas a la closa del primer informe de gobierno de Jaime Bonilla. En este ejercicio se informa a los diputados locales a detalle acerca de programas de gobierno que fueron impulsados por la administración estatal y para aclarar cualquier duda que puedan tener. El lunes de la semana pasada comparecieron los secretarios de Economía y Turismo, también de la Honestidad y Función Pública, y para el jueves el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hoy, de manera virtual, compareció el titular de la Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria, Héctor Aros Encinas, y la Secretaría de Inclusión e Igualdad de Género, Alma Saray Arellano. Las comparecencias de la glosa van a continuar este próximo jueves 24 con la comparecencia de Alonso Pérez Rico y el titular de la Secretaría del Agua, Salomón Fasapodaca. Para el lunes de la próxima semana están programadas las comparecencias del secretario de Hacienda, Rodolfo Castro, la secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Karen Postelwai. El miércoles 30 de septiembre, último día de comparecencia, se va a llevar a cabo la de Educación, Catalino Zavala, y, por último, la del secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano. Gracias por su atención. Pásenla de la mejor manera. Cuídese mucho y continúe con la programación de Síntesis TV.